Ante las críticas de congresistas como Jorge Montoya de Renovación Popular, Alejandro Cabero de Avanza País y Marta Moyano de Fuerza Popular, tras declarar Patrimonio Cultural de la Nación al Memorial El Ojo que Llora, la Asociación Civil Caminos de la Memoria desmiente falsas acusaciones mediante carta pública. El pasado 25 de enero, el Ministerio de Cultura declaró a El Ojo que Llora como Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la resolución viceministerial número 18-2022. Pese a que el memorial rinde homenaje a todas las víctimas del periodo de violencia política durante el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000, congresistas de oposición desinforman sobre el monumento como comentarios como que El Patrimonio es un monumento proterrorista, ofensa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, una ofrenda al pueblo que sufrió los ataques de los delincuentes terroristas. No representa a las familiares víctimas de terrorismo. Ante ello, la Asociación Civil Caminos de la Memoria, que gestiona el memorial diseñado por la artista holandesa Lika Mutal desde su inauguración en agosto del 2005, han desmentido las falsas acusaciones mediante una carta. Por un lado, la organización puntualiza que los nombres escritos en las 32.000 piedras, cantos rodados que conforman los 11 círculos concéntricos de la escultura son los de todas las víctimas de la violencia política. Respecto al comentario de Montoya, quien aseveró que el ojo que llora es una ofensa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, la organización le recuerda que una de las señoras que portaron ofrendas florales en la ceremonia de reconocimiento del Memorial como Patrimonio Cultural de la Nación es viuda de un miembro de la Policía Nacional, cuyo nombre, como tantos hombres de militares y policías, figura allí grabado para honrar su memoria. Debido a que el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha realizado comentarios desinformando sobre el memorial en sus redes sociales y ante medios de comunicaciones masivos, la Asociación Civil Caminos de la Memoria exige pruebas si insiste en acusarlos falsamente, pues manifiestan lo siguiente Si usted tiene información sobre un nombre que figure grabado en el memorial que no corresponde a una víctima, sino a un terrorismo, le solicitamos encarecidamente indicárnoslos. Le hacemos públicamente este pedido por el compromiso que hemos asumido de honrar la memoria de las víctimas civiles, policías y militares que figuren en el memorial, y a quienes se ofende cuando se pretende estigmatizar a el ojo que llora como monumento terrorista. Además, la Organización Internacional condenó las veces en que ese monumento ha sido atacado, pues se lee en la carta pública lo siguiente Lamentablemente, el sitio ha sido atacado ocho veces en 15 años de existencia por su inquebrantable enfoque inclusivo de la historia, el patrimonio, la verdad y la memoria, y ha sido objeto de discursos de odio desde su reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. Por otro lado, es importante recordar que el memorial El Ojo que Llora ha sido reconocido oficialmente por el Estado peruano como un monumento en favor de todas las víctimas de violencia entre los años 1980 y 2000, tras dos procesos judiciales frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de La Cantuta 2009 y Castro Castro 2008. ¿Y tú, qué opinas de que la Asociación Civil Caminos de la Memoria haya desmentido falsas acusaciones de congresistas golpistas tras criticar el patrimonio cultural El Ojo que Llora? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!